Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Santiago, cuenta con nosotros. Santiago, no te vamos a defraudar. El director de la policía, Eduardo Alberto Tein, tras posicionar al general Claudio González Moquete, dijo que los delincuentes lo sacará hasta debajo de las piedras. La delincuencia no se espera, se busca. Saldremos a buscar en todos los rincones de esta provincia donde se escondan, en cualquier sitio, en cualquier cueva, en cualquier casa que le dé apoyo a un delincuente, ahí estaremos. Los últimos hechos criminales ocurridos en la ciudad de Santiago provocaron la destitución del general, Ernesto Rodríguez García. González Moquete, el nuevo incumbente en esta ciudad, espera el apoyo de la población en sus nuevas funciones. Combatir la delincuencia, el crimen organizado y el frajero de las drogas, el cual lograremos un plan operativo que ejecutaremos en coordinación con las autoridades. Pero esa labor no podrá realizarse sin la ayuda de los ciudadanos y ciudadanas, ya que necesitamos el apoyo de la gente buena de la provincia de Santiago. Y en el poco tiempo que nos acompañó, lo hizo de manera amigable, de manera eficiente y siempre dispuesto a compartir y a buscar soluciones. La mayoría de las muertes que se han registrado en esta parte del país, de acuerdo a las autoridades, obedecen asaltos, robos y conflictos por puntos de drogas. En otra información, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisono Aza, destaca el crecimiento que han tenido los navieros. El sector logístico de República Dominicana, con el crecimiento de las exportaciones y de las mismas importaciones de la industria y de la zona franca, pues ha generado un movimiento mayor, creciendo incluso más de un 1.400%. Porque cuando hablamos que las zonas francas crecen, quiere decir que hay más furgones, que hay más cargas que se mueven. El director general de The Norte, Andrés Cueto, informó mejor el suministro de energía en la parte norte del país. Está normalizado desde el jueves de la semana pasada. Ya tenemos generación suficiente. Ustedes tienen que saber que cuando nosotros llegamos a la dirección del Estado, encontramos un sistema energético sin ningún tipo de reserva. Choferes afiliados a Conatra favorecen la construcción del monoriel y el teleférico. Además, critican la actitud de algunos dirigentes choferiles. ¿Y por qué no salen cuando los pasados gobiernos no hicieron nada en el sector de transporte? En modernizar la ciudad, en limpiar la ciudad, en organizar transporte. A la que estamos nosotros luchando, sin bulla, sin bulla, con la transnace bulla. Y somos el 85% de transporte pasadero en el país. Y estamos con la movilización, y estamos con el presidente, que está invirtiendo en Santiago. Y finalmente, Feria del Cigarro y Tamboril. Contará con la presencia del presidente Luis Abinader, y pretende implantar un récord mundial con una fumata. La actividad se desarrollará desde el viernes 3 de junio. A ser de Tamboril, a ser de Santiago y de la República Dominicana, la sede principal mundial, para que todo el que de justo es buen cigarro, tenga un espacio donde exhibirse. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.